¡Hola y sed bienvenidos a la continuación de esta partida de sucesión que realizamos entre los canales de Chiche, Salivan y Ocelot Strategy! Yo soy Masaric y continúo con el rol del rey Bohemundo II de Sicilia, nieto del rey tan creado de Sicilia, rol que ostentó Salivan en los episodios anteriores. Estamos ya en el capítulo vigésimo sexto. ¿Quién lo iba a decir? Pues muy bien, queridos súbditos, vamos a empezar ya. Vamos a entrar en materia y una serie de cuestiones. He estado analizando el safe por encima y he encontrado una serie de asuntos muy interesantes. Primeramente, vamos a postergar momentáneamente el problema de Máximos, que como recordaréis, el de por sí solo es una facción que quiere Duque Máximos para Sicilia, quiere hacerse con la corona. ¿Cómo podemos solventar este problema? Pues simplemente nombrándolo miembro del consejo. Estuvimos viendo que podemos colocarlo como maestro de espías o mayordomo. De momento vamos a colocarlo como mayordomo. Entonces ya la facción se nos irá. Eso por un lado. Por otro lado, otra cuestión. No quiero quitar la pausa porque es muy importante mantener la pausa, ahora veréis por qué. Por otro lado, mirad la cantidad de tropas aliadas que tenemos en el norte de África. ¿Para qué vamos a mantener las tropas, nuestras alzadas, las levas alzadas y convocadas? Pues las vamos a bajar. Pero analizando la situación, antes de empezar a grabar, porque lo he estado mirando por encima un poco, he encontrado algo muy interesante. Bueno, me habéis hecho recomendaciones muy interesantes sobre qué hacer ahora a partir de ahora, pero yo lo que voy a proponer es lo siguiente. La ambición italiana. Y vais a decir, ¿estás loco? ¿Piensas atacar al Sacro Imperio? Si hay que atacar, es el momento idóneo. Ahora mismo es el momento idóneo. Y ahora veréis por qué. El Sacro Emperador está en guerra con dos revueltas y nosotros podemos pedir la alianza del rey inglés. Por tanto, son dos ayudas que tenemos que aprovechar. Que igualmente no se... O sea, es posible que no se dé el caso. Por tanto, no tenemos ningún tipo de reclamación. Solo por... O sea, de facto, de Jure, aquí en la zona de Croacia. Pero nosotros vamos a hacernos con esa reclamación yéndonos al Duque de Toscana. Vamos a buscar una solicitud... No, solicitud, no, perdón. Solicitantes. Y tenemos a Walter, maestro de espías de Frisgovia. Pues vamos aquí y vamos a decirle... Walter, por favor, me entre a mi corte. Walter acudirá a la llamada. Y atención. El destino me sonríe. Mi esposa está embarazada. Excelente. Más cinco de prestigio. Y ahora, Walter, por favor, contéstanos. En el momento que Walter nos conteste, van a haber fuegos artificiales. Vale. Perfecto. Una vez Walter nos ha contestado, vamos a irnos a la corte del emperador del sacro imperio. Y vamos a declararle la guerra por espoleto. Podríamos declarársela por Toscana, que es mucho más grande. Pero mejor no pasarse de listo, mejor una zona más adyacente y más controlada, porque el sacro imperio es el sacro imperio. No vayamos a pecar de, quizá, vayamos a pecar de ambiciosos. Vamos a ir a por espoleto y la idea es intentar introducirnos cada vez más hacia el norte, dentro de la península italiana, para poder optar al reino de Italia. Y ahora mismo estamos en guerra con el sacro imperio. Vale. Algunos de vosotros estaréis diciendo, ¿estás loco? No, 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 no. Tranquilos. No estoy loco. Estoy muy loco. Pero bueno, hemos llamado al rey inglés. Vamos a convocar todas nuestras levas. Todas. Porque nos van a hacer falta contra el sacro imperio. Y diréis, ¿tenemos ahí la guerra con el califa? El califa ahora mismo no es un problema. Os lo aseguro. Con la cantidad de aliados que tenemos por ahí, no va a ser ningún problema. Bien. Ahora vamos a convocar todas las tropas. Una vez que las tropas africanas estén en Túnez, el rey inglés hace honor a nuestra llamada. Una vez que estén convocadas en Túnez, pues las llevaremos por barco y las destinaremos a Abruzos junto con el resto. Aquí también tenemos alguna que otra tropa. Vamos a llevárnosla. Tu incompetente mayordomo ha dejado entrar un grupo de contrabandistas en el condado de Apulia. Al parecer pensaban que eran mercaderes. Pero qué idiota. Y para esto pongo a máximos. Para esto. No sé, al final me habrá salido caro. Madre mía. Madre mía. Y encima baja la prosperidad. Justamente en Apulia. No hay otro sitio. En fin. Bueno, solamente durará dos años. Es totalmente... ¡Ah! Atención. No quiero estar en combate. Que al convocar tanta leva nos va a colocar seguramente en combate. Y igual cuando reunamos los ejércitos. De momento quiero estar en segunda línea. Aún soy joven para morir. No quiero morir antes de hora. Y por tanto iniciamos nuestra ambición italiana. Bien, de momento no vemos ningún gran ejército del Sacro Imperio. Lo cual es una excelente noticia. Aunque tarde o temprano imagino que acudirán. Pero mientras estén entretenidos con las dos rebeliones que tienen. La cosa irá bien. Y quería hacer un inciso sobre el vídeo anterior. En el cual pues me salió del alma una coña sobre Pedro Sánchez y las primeras del suelo. Y la verdad es que ha tenido una repercusión poco habitual. Y me ha sorprendido bastante. Pero bueno, no voy a hacer más bromas sobre las primeras. Lo digo. Juro y perjuro. Vale, por aquí parece que ningún otro ejército enemigo. La cosa... Ahora vemos como evoluciona. No hay que confiarse. El Sacro Imperio tiene muchos hombres. Tiene 17.000. Nosotros ahora contamos con 11.000. La diferencia... Tenemos una hija. Vaya por Dios. Un Freda. ¿Hugolina? No. Clemensa. Suena mejor. Más dulce. Es que Ugolina... ¿Quién le pondría Ugolina? Por favor. Y vamos a transportar las tropas que teníamos en África a la península. Lo más rápidamente posible. Es una cuestión importante. Bien, ahora vamos a desconvocar la flota. Y... A reunir nuestros... Bueno, vamos a acabar con esto. A reunir nuestros hombres. 8.000. El Duque de Inglaterra. Aquí tenemos... Vale, pues vamos a ir para acá. Ya que se nos ha adjuntado el ejército inglés. Vamos a irnos a Spoleto. Sé que dividir es un poco temerario. Pero... Ah, pues no. Ahora se mueve. Ahora se va hacia otro sitio. Esto es una de las cosas que me desesperan un poco. La forma que tiene la IA de empezar a dar vueltas como una gallina descabezada. Pero bueno, en fin. Son cosas del directo. Ah, mira. Han venido aquí. Bueno, pues vamos a seriar las dos provincias a la vez. Lo cual no va a venir mal. Y en el momento que veamos aparecer un ejército germano, pues... Nos moveremos. Nos moveremos. Hablando de sus cerdos enfermizos y su creencia de que el vecino los está envenenando. Sientes un vacío profundo. Esta no es la vida que habías imaginado. Por el señor, ¿quieres dejar de hablar de tus cerdos? Y ganamos el rasgo de deprimido por una cuestión porcina. Interesante. La magia del CK. Bien, vamos a ver qué hace realmente el ejército británico. Digo, inglés. Dios mío, ¿qué hace la IA? Nos estamos ahí comiendo una atrición innecesaria. Vale, 16.000 hombres ahí. Como podéis ver. Y ahora se mueve para arriba, para abajo. He recibido una carta de un miembro de la orden dominicana. Mi camarada Hughes. Que dice, hermano Boemont, ¿podrías, como erudito del credo cristiano, ofrecerme un consejo sobre mi poesía? ¿O mi intento de poesía? En los documentos adjuntos se leen múltiples versos, todos dedicados a Dios. Me estoy perdiendo los aspectos más reconfortantes de la fe. Hughes recibirá una carta con tus consejos. Me gustan sus metáforas, aunque suenen un poco forzadas. Estos textos son frívolos. No puedo perder el tiempo con esto. Bueno, vamos a darle unos consejos a Hughes. Y 9% de momento. Vale, nuevo duque o dux de Amalfi. Ah, también me habéis comentado que ayudáramos monetariamente a Amalfi. Vale. Empezaba a pensar que Hughes se había ofendido por mis comentarios. Pero hoy he recibido un nuevo borrador de su obra. Me sorprende ver que sus palabras me llegan. Grabateando en los márgenes. Me parece leer. Te lo ruego, hermano. Ten paciencia. No está terminado. Creo que la orden dominicana preciaría estas líneas. Pienes asegurarte que los textos llegan a la orden dominicana. Para que los custodien, tendríamos el rasgo de preservador de la poesía. Piedad más 0,10. Mensual. O el otro sería un más uno a la diplomacia. Y perderíamos oro. Bueno, que lo guarda la orden dominicana. Aunque ahí estaba la de deprimido. Me halaga que pienses que mi obra podría beneficiar a la orden dominicana. Me escribe Hughes de Toulouse en su carta. Gracias por tu apoyo, hermano. Continúa. Y me garantiza que realizará unos retoques finales antes de que la verificación final del manuscrito llegue a la biblioteca. Es un honor que te rodee en mentes como Hughes. Vale, perfecto. Nos sube la relación. Tenemos una relación de amistad entre ambos. Y bien, el ejército inglés se va de paseo. Vale. Tiene un alcemento chi. Vale, fantástico. Aquí los rebeldes. Ah, fantástico. Me han ganado los rebeldes. Atención, atención, atención. Que han aparecido de la nada y se nos echa encima parte del ejército del Sacro Imperio. Y yo sin darme cuenta. Y es que además son 8.000 hombres. Es que vamos a tener que contratar una compañía mercenaria no sea que vengan más detrás. Se nos podrían acumular 10.000, 12.000. Y por tanto, tenemos que ir con muchísimo cuidado porque nunca hay que subestimular al Sacro Imperio. ¿Qué hacen los templarios? Que no vienen. Vale, 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 vale. Los alemanes dan marcha atrás. Perfecto. Perfecto. Es una buena noticia. Si conseguiremos... Seguiremos con ese asedio. Vale, ahora subimos estos 2.000 hombres. Y vamos a reforzar a Bruzos. De momento. También necesitamos mejores comandantes. No tenemos unos comandantes excesivamente buenos. Vale. Y van o no van... ¿A dónde se van? Los de la orden del temple. Parece ser que se nos están acumulando ahí tropas enemigas y eso no me gusta absolutamente nada. Solo espero que la orden del temple y los venecianos den media vuelta porque no sé a dónde narices van. Pero bueno, en fin. Igual están en múltiples guerras y es lo que sucede. Pero, pero, 15.000 hombres. Que se nos echan encima 15.000 hombres. A ver, reagrupemos, reagrupemos e intentemos salir de esta como podamos. 15.000. A ver, a ver. ¿Van a venir esos ingleses o no van a venir? ¿Y pasan por el lado tan tranquilamente y encima se lanzan sobre esos 200 hombres? A ver, menos mal y no sé cómo hemos ganado esa batalla. A ver, en realidad estábamos a la defensiva, en zona montañosa. No teníamos malos generales. Pero es que justamente han pasado de lado. Es que en otros lugares se acumulan, hacen atrición y justamente aquí no se acumulan. Se ve que no querían hacer atrición. Es que no entiendo la IA. No la entiendo. Es que no la entiendo. A ver, aquí he cometido un problema y es que he confiado demasiado en la IA. Aún así, parece ser que está saliendo bien. Pero, en fin, veremos. Siento con el tiempo... La cosa irá mejorando. Vale, mi señor, mi misión en Roma ha sido un éxito. Durante mi visita en la corte del Papa Celestino II, logré que entendiera lo benévolo y devoto que eres como gobernante y envía sus saludos. Tú, mil de Capellán, el obispo Philbert de Fax. Perfecto. Un más 20. Ahora tenemos una relación de 37. Ha llegado una carta del Santo Padre. Pide que liberemos al príncipe arzobispo Luit Brandt y le sometamos a la voluntad de Dios. ¿Te arruyes ante el trono de San Pedro o yo soy el rey? Odio hacer esto, pero hay que arruinarse. El Papa es el Papa. 9.000 hombres y una sublidación de campesinos. Y ahora estamos en tres guerras simultáneas. 4.000 hombres. 98% Yo creo que vamos a llegar al 100% antes de hora. 99. Y 88% ya. Un nuevo reino. El Kaganahepak de los Cárpatos ha decidido abandonar la vida nómada y establecerse en los Cárpatos con sus seguidores, convirtiéndose en la nueva patria para el pueblo cumano. Interesante. Interesante. Vale. 100% ya. Y hacemos valer nuestra paz. Y la yihad por África ha hablado. El Altísimo al parecer no favorece a los musulmanes fieles. Por lo cual nos congratulamos y por fin hemos acabado con esta guerra que la llevamos arrastrando desde la sesión anterior. Patético. Mi mariscal ha descubierto un hombre llamado Geralt de gran talento castrense que está dispuesto a servir en mi ejército. excelente, excelente, excelente. Es una noticia excelente. Vale. Vale. Ahora tenemos a Atrición. Fantástico. Tenemos a un ejército pisano que nos está literalmente pisando. Pero bueno, en fin. Un chiste malo. Pero bueno, ahora vienen los ingleses. Claro, justamente sí que pasan por la misma provincia que nosotros para hacernos ganar Atrición. Oí algo moviéndose sigilosamente dentro y pensé que sería un ladrón. Cuando bajo, descubro a Ricard abriendo una de mis cartas. Yo te enseñaré a ser menos cotilla. Ganamos el rasgo de cruel. O él puede venir bien para practicar la lectura. Yo pienso lo segundo. Que por cierto, no me he dado cuenta, pero tenemos el sobrenombre de El Martillo. Y que lo hemos conseguido, creo yo, por haber ganado la Jihad contra los elyucidas. Ahora nos intentan saquear a Puglia. Habrá que ir rápidamente en cuanto nos hagamos con Spoleto. Y cuando vayamos a firmar la paz, vamos a tener que hacer algo muy importante. Hemos conseguido tener en nuestra corte a alguien que tiene reclamación. sobre Spoleto. Pero para que se mantenga dentro de nuestro reino, vamos a tener que darle un condado. Y seguramente le daremos el de Matia. Vale, vale, vale. Vale, sí, es el 100%. Guardar automático. Eso nunca que no falte, porque puede ser muy arriesgado. 98%. Vale. Vamos a por esos bandidos que están intentando saquear a Puglia. 99%. 100%. Por ahí bajaban, digo, 10.000 hombres. Justo a tiempo, vale. Ahora nos vamos a venir aquí. Vamos a hablar con Walter. Y Walter... Walter... Vamos a otorgarle un título a Zendado Matia. Tenemos 7 de 7, pero si queremos esos condados de ahí arriba, los condados de Spoleto, vamos a tener que pasar por ahí. También es alemán, pero... Al hacerle valer su reclamación, va a llevarse muy bien con nosotros. Y bien, aquí está. Nos hemos hecho con... El rey Bohemón, el partillo, ha logrado la ambición de ser glorificado entre los hombres. Vale, qué susto. Había visto ahí al Kaiser con la máscara y creía que era yo. Y digo, ¿en qué momento me ha pasado esto? Vale. Vamos a preparar un heredero ahora mismo. O heredera, en principio. De momento tenemos una hija. Y veremos qué nos va a deparar el futuro. Ahora vamos a tener que paliar esta rebelión... Campesina que tenemos en África. También necesitamos un nuevo capellán y enviarlo, lógicamente, a Roma. Y ya tenemos cumplida nuestra ambición italiana. Ya tenemos dos condados que no forman parte del reino de Sicilia, sino que forman parte del reino de Italia. Y aquí nace una ambición italiana. Es decir, me habíais comentado de que nos extendiéramos por, por ejemplo, Cerdeña, que no era una mala opción. También seguir por Croacia. O una de las cuestiones que, evidentemente, habíais comentado en los comentarios, valga la redundancia, y es que el haber dejado que se perdiera Pisa, o sea, perder el territorio africano de Pisa, pues nos ha venido mal. Pues sí, evidentemente nos ha venido mal, pero la situación era la que era. Y bueno, en fin, no quería jugármela. No sé si me entendéis. No quería jugármela y opté por esa opción. Vale, sacamos los barcos. Y ahora vamos a desconvocar al ejército que tenemos contratado. Y, atención, que el rey inglés nos solicita ayuda en una revuelta que parece ser ahí en Inglaterra. Que Ibas en goce y armonía solicitamos que, en honor a su obligación, responda a esta llamada, a las armas contra Rollberth de la revuelta inglesa. Una guerra civil. Pues bueno, vamos a aceptar. Y vamos a hacer lo que ha hecho el rey inglés. Pasearnos sin hacer nada. Tenemos nosotros realmente nuestros propios problemas ahora mismo. Como podéis observar. Tenemos una revuelta que tenemos que lidiar con ella. Vamos a dividir el ejército. Vamos a cargarlo en las galeras. Y vamos a enviarlas directamente. Vale, ahora tenemos un colchón que es aceptable, de 1000 de oro, debido a que hemos ganado la yihad. Y hemos mandado a los infieles por donde han venido. Vale, la guerra sucesión ha acabado. En fin, ha sido rápido. Lo cual me congratula. Y mantenemos nuestra alianza con el reino de Inglaterra. Bien. A su muerte. Bueno, en principio esto no es una seria amenaza. La flota la desbandamos. Y haremos el encuentro de los rebeldes campesinos. Y bueno, ahora habrá que ver cómo vamos a seguir. Yo creo que no vamos a tener de momento una oportunidad similar a la que hemos tenido. Varios dueños de las tabernas de Apulia han llevado a tu corte quejas contra la duquesa Wilmot. Al parecer, la condesa ha ido destrozando borracha todos sus establecimientos y exigen compensaciones. La condesa afirma no recordar esas noches en cuestión. Vaya, qué curioso. La condesa debería compensar a los dueños de la taberna. Las tabernas son para la perdida y la disipación, ¿no? Esto nos haría perder una pérdida de prestigio o impuesto de la villa, ¿no? O directamente pagaremos y la condesa estará contenta. Vamos a optar quizá por la última. Ya no estás contento por dormirte en tus laureles. Los problemas que afronta tu reino son legión y claramente nadie puede resolverlo salvo tú. Ganamos el rasgo de ambicioso. Ojo que esto diplomáticamente y ganamos el rasgo de justo. Sentenciar desde la corte ha aumentado tu sentido de la justicia. Las sentencias tienen un profundo efecto sobre la vida de los súbditos y has decidido ser más justo. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo está la cosa? Vamos a ver si acabamos con estos rebeldes, estos campesinos rebeldes y los lanzamos al mar. Maleta sea, ¿dónde vais? Vale. La atriz tendremos que ir detrás de ellos lo cual pues no me gusta nada. A ver si podemos entablar combate. Odio cuando empiezan a huir, a huir y a huir. Vale. Una mañana durante el rezo encuentro a mi hermana Wilmot dormida en su asiento. Entre tanto los demás miembros de la orden dominicana no se percantan de ello y siguen con la contemplación. Debería despertarla antes de que se den cuenta. Le doy un suave empujón a Wilmot pero no reacciona. Lo intento con un codazo en el costado y entonces empieza a toser y abre los ojos llenos de ira. El rostro se vuelve colorado mientras sigue parpadeando hasta que por fin comprende la situación. Gracias, murmura con tibidez. No hay de qué, camarada. Oh, nos debe un favor. No hay de qué. Venga, va. Prefiero llevarme bien. De momento. Vale. Ahí vamos a aniquilar la rebelión. Una rebelión que no supone ninguna amenaza. Perfecto. Vamos a firmar la paz. 20 de prestigio. Bueno, menos de una piedra. Y bueno, ahora tenemos que ponernos manos a la obra intentar acabar acabar con aquellos con aquellos vasallos que suponen una grave amenaza. El primero, máximos. Vamos a tener que hacer algo con máximos que además es griego, lo cual es un serio problema porque no forma parte de nuestra cultura. Tenemos un modificador negativo. Vale. También no forma parte de nuestra cultura el duque Walter el usurpador que es alemana pero como podéis ver vamos a tener un modificador de más 100 por haber apoyado su reclamación durante 20 años. Nada más y nada menos. Y bueno, ahora sí que vamos a bajar las levas. Nos ha quedado aquí un pequeño contingente. y vamos a ver si podemos aumentar nuestro séquito. No, yo quiero caballeros, más caballería pero de momento no nos llega. Bien, y una cuestión que voy a hacer adicional es construir un nuevo castillo en Apulia. Mi prisioneros Burak el Santo se queja de su oscura celda y pide un alojamiento más adecuado. ¡Que se pudra! Vale, ese ha sido mi orden y más o menos vamos a dejar aquí el capítulo en el cual hemos comenzado nuestra ambición italiana y que puede ser lo siguiente. Podemos ir a Porpisa, Venecia, a ver si nos salta una reclamación por Venecia, eso estaría muy bien y que otras atención que se ha creado el Reino de Grecia. No está nada mal independiente de Inglaterra. Esto me gusta más. Vale, es inglés, es una especie de imperio latino pero bueno, vamos a ir viendo. Y bueno, vamos a dejar aquí la serie. Como podéis ver, pues hemos ya como ya comentado hemos iniciado la ambición italiana. Habrá que ver si podemos seguir subiendo por el norte, si podemos seguir entablando combate con el sacro imperio romano o de lo contrario o de lo contrario tendemos a expandirnos por otras zonas. Pero pienso que de momento hay que ocuparse de la política interna y deshacerse de aquellos vasallos que pueden representar una seria amenaza. Y eso es lo que haremos en el siguiente capítulo. Como siempre, muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Ay, que me trabo.